Bien, como habéis podido apreciar, supongo que os habéis dado cuenta de que la oración ha quedado inconclusa. En mitad de la grabación se ha ido la señal. Pero he querido que esto quedara registrado. Hemos decidido no cortar el anterior trozo de oración, precisamente para deciros algo en concreto. Sabéis, este tema venimos preparándolo desde hace... Bien, yo he de deciros la verdad, quizá hace más de dos años que estoy trabajando en este tema y ha llegado el momento de presentarlo y precisamente ayer por la noche, cuando estaba intentando compilarlo todo para ya empezar a hacer los powerpoints junto a mi hija, las tres personas que estábamos aquí en mi casa estaban colaborando conmigo mientras estaba preparando el tema haciendo distintas cosas asociadas a esto. Y bien, ya sabéis que tengo un perro y el perro ya es especial de por sí. Pero en ciertos momentos el perro, justo precisamente ayer, se alborotó de un modo inaudito. Y hizo cosas muy extrañas aquí, donde estoy ahora, que ya veis donde estoy. Y fue precisamente el momento en que era la preparación del tema en concreto. Hizo unas formas extrañas con sus patas y con su cara, etcétera, etcétera. Pero sabéis, yo estaba notando que había una presencia extraña, una presencia mala, como cuando ya sabéis, los que me habéis seguido durante todos estos años, las experiencias que he tenido, precisamente sobre ataques diabólicos, directamente. Y sabéis, cuando habéis vivido este tipo de experiencias, ya notáis cuando hay una presencia que no es precisamente muy divina. Y ayer fue uno de esos momentos. Las dos personas junto a mí me estaban comentando lo mismo, que habían notado algo extraño. Incluso es como si se erizaba el pelo, un escalofrío. Y en un principio yo no quise decir nada, porque creí, bueno, si lo noto yo, ya está. Y me puse a hacer oración. Mientras seguía trabajando, mentalmente estaba haciendo oración. Y todo se acabó. Gracias a Dios. Pero ya veis, ahora empezamos el tema, vuelve a haber otra cuestión así. Claro, podéis decir, son casualidades, son tonterías, son formas de pensar que no tiene que relacionar con todo esto, porque viene condicionado, etcétera, etcétera. Bien, yo sé que es un tema que a alguien no le interesa para nada que se trate. Y ese, evidentemente, es a Satanás. Y ya veréis al final de todos estos temas el por qué él no quiere que se trate. Pero para eso vamos a tardar aún unas cuantas charlas para poder llegar a saberlo. A pesar de todo, como la oración ha quedado inconclusa, me gustaría volver a orar para retomar el hilo de lo que vamos a tratar hoy. Padre, una vez más nos acercamos a ti para implorar que el Espíritu Santo esté con nosotros, que tus palabras sean las que salgan a través de mi boca, y que todo lo que presentemos aquí, hoy y todo el resto de días, que sea conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor, siempre a estar en lo correcto, a luchar por tu palabra, por la verdad. Y que el Espíritu Santo me ayude a recibir la luz suficiente para impartir a los demás, como lo estás haciendo con tantas otras personas y algunas de las que están colaborando tan íntimamente conmigo. Padre, aparta al maligno de nosotros. Ayúdanos a poder dar el mensaje de amonestación a este mundo, para que muchos se añaden a tu pueblo. Perdona nuestros pecados, que todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa, Señor. Amén. Pues bien, hecha esta introducción con la cual no contaba la verdad, me gustaría remitiros a un texto que se halla en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, y que es un versículo en concreto que pertenece, evidentemente, a todo el capítulo 22, que estuve leyendo precisamente para concluir el tema del tercer Elías, el largo tema del tercer Elías, que para tanto ha llegado a dar. Y precisamente este texto es el que se sitúa en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Parece que sea un texto para concluir. Pues bien, creo que esta vez va a ser quizás una de las pocas veces en que se utiliza para iniciar un tema. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente, dice, vengo en breve. Si bien en breve podemos saber en qué momento va a venir Jesús, hay señales que se nos dan a través de toda la Biblia, pero también, aún y así nos preguntamos, ¿pero hay un momento determinado en el cual este hecho que va a acontecer pueda ser sabido por la población, por el pueblo de Dios en concreto? Pues es lo que intentaremos desvelar. Y, ¿sabéis? Cuando iba a plantear este tema, uno se queda que no sabe por dónde empezar exactamente, pidiéndole a Dios que me orientara, hasta que finalmente creo que lo que voy a exponer es algo de una forma que veréis que está bastante, ¿cómo os diría yo?, ordenada, en un cierto sentido, en el cual las evidencias irán hablando por sí solas. Y las conclusiones las vais a sacar vosotros, no sólo yo. Y esto es algo esencial, vital, porque no se trata de dar textos para manipular a la gente, o citas del espíritu de profecía para hacer lo mismo, sino que se trata de buscar la verdad en todo ello. Y para esto vamos a ir viendo muchos textos de la Biblia, muchas citas del espíritu de profecía. Hoy, entre ellos, va a ser uno de los días en los cuales más vamos a ver. Después aún nos ceñiremos más al texto bíblico. Pero ya, para no dilatar más esta presentación, vamos a empezar precisamente con las imágenes. Vamos a ver, primero de todo, algo que creo que es el momento de partida para todos estos temas. Os remito, para una mejor comprensión de esta temática, a visionar las conferencias de El Gran Engaño, en sus apartados y los estudios bíblicos y los estudios bíblicos de El Tercer Elías. Aquí encontráis la web oficial donde podéis encontrar todas las conferencias, todas las temáticas al respecto y vais a ver cuando os ciñáis a estas que os digo en concreto, a estos apartados, que ya se ha dado muchísimo tema al respecto y que las personas que lo han seguido han llegado a sus propias conclusiones y, si os digo la verdad, todas las personas que me han escrito no puedo decir de que no sean nada acertados, sino totalmente lo contrario. Por eso os remito a esta página. No para hacer una propaganda, mira, está haciendo propaganda de su blog, es porque hemos venido tratando de este tema en dos lugares distintos, puertas dimensionales como conferencias, el Tercer Elías como estudios bíblicos y hemos visto la confluencia de ambos temas de un modo impresionante y aún vamos a verlo más, creo que mucho más. Por tanto, digo esto porque ya sé que hay personas que entran nuevos, normalmente, entran nuevas a ver una temática que uno puede presentar y no saben nada y entonces quizás se llevan alguna sorpresa. Pues bien, por cierto, de puertas dimensionales no hace falta que empecéis por la primera parte, podéis avanzar más, no recuerdo exactamente en qué número, pero eran prácticamente ya quizás de las últimas siete, ocho o diez, no lo sé. Aunque las otras también son recomendables porque a partir de allí es como entenderéis qué nos ha llevado hasta esto. Pero dicho esto, vamos a empezar por las palabras de Jesús mismo sobre el día y la hora de su retorno. Estad atentos, si tenéis Biblias, cogedlas, por favor. Vamos a ver las palabras más utilizadas cuando se trata este tema. Mateo, capítulo 25, versículo 13, nos dice velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día ni la hora en que Jesús va a volver. ¿Alguien de vosotros sabe el día y la hora? Yo no. Jesús está diciendo esto. Por tanto, ya con este texto ya hay unos argumentos tremendos para un sector muy importante de creyentes para una postura en concreto. pero aún se va a reforzar más cuando Mateo 24, versículo 44, nos dice Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, con dos textos seguidos ya prácticamente cerramos tema, ¿no? Una hora que no pensamos. ¿Que no pensamos nosotros o que no pensaban sus discípulos? Bien, pues vamos a ver otro texto más después de esta interrogante. Mateo 24, 36. El texto por excelencia, espada en la mano para todo el mundo que debate este tema, que tiene una cierta postura, claro. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi padre. Y con este texto ya podría concluir la conferencia o el estudio, llamadle lo que queráis de hoy para siempre. Cierro y me voy. Pues no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque deberemos examinar todo esto y mucho más para ver si las conclusiones que enseguida sacamos al leer este texto son acertadas o no. Y por eso a partir de ahora voy a pediros que tengáis el espíritu de oración al Señor, al Padre, pidiendo saber y discernir todo lo que a partir de ahora vais a ver. y que seamos tan sinceros pero tan sinceros que algún día delante del trono de Dios no podamos decir ah, yo no sabía nada porque no habrá excusa. Ahora tenéis la posibilidad de cerrar ya la temática, no seguirla o poder querer saber más. En vuestras manos está. Os lo pensáis dos segundos y si habéis decidido seguir voy a seguir. Citas de Len White sobre Cristo y el Espíritu Santo en su doble naturaleza humana y divina. Y estad atentos porque esto es algo que debemos recordar. Naturaleza doble de Cristo cuando vino como humano vino como hombre evidentemente pero también era Dios a su vez, ¿no? De un modo extraño que no podemos comprender tan fácilmente Dios se encarna se hace hombre pero en ningún momento utiliza su divinidad sino que solo sigue con su humanidad. Pero después de esto una vez centrados un poco en este esquema del cual también trataremos en su momento si Dios quiere sobre la naturaleza humana de Cristo si era como antes de pecar a Adán o era como después de pecar a Adán ya hemos dado alguna pincelada en temas anteriores ahora lo importante es que nos demos cuenta también sobre estas citas que nos hablan de dos momentos de Jesús dos uno cuando está en la tierra como humano y otra cuando él ya ha ascendido a los cielos por tanto ha cambiado veamos como precisamente en este libro nuestra elevada vocación encontramos unas citas en las páginas 154 y 155 muy pero que muy interesantes no voy a leer solo lo que está en azul voy a leer prácticamente todo pero destacando ciertos puntos que son los que están subrayados y empezaré por la parte de arriba donde nos dice el espíritu proporciona la fortaleza que sustenta al alma que lucha y se esfuerza en toda emergencia en medio de la hostilidad de los parientes del odio del mundo de la comprensión de sus propias imperfecciones y errores la unión del esfuerzo divino y humano la estrecha conexión primero último y siempre con Dios la fuente de toda fortaleza esto es absolutamente necesario y estamos en este contexto cuando ahora vemos en esta cita de la revia Juan Herald de 1908 a Jesús quien se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad perdida le fue concedido abundantemente el Espíritu Santo esto es muy interesante y enseguida os debería remitir a los temas presentados sobre el Espíritu Santo estos estudios bíblicos creo que presenté ocho o nueve temas al respecto y aún habrá más que presentar si Dios quiere en su momento pero automáticamente si analizamos esto nos damos cuenta que Jesús se vació a sí mismo por la salvación de la humanidad cómo se vació Jesús sólo es una forma simbólica metafórica de hablar hasta qué punto se llegó a vaciar realmente Jesús literalmente en el momento de la cruz y de qué modo fue crucificado su sangre en sus manos en sus pies aparte de los latigazos que había recibido su corona de espinas todas sus heridas pero llega un momento en que se vacía absolutamente y es cuando el soldado atraviesa con la lanza el costado de Jesús literalmente Jesús se vació con el agua y la sangre que le brotó del costado de la herida y que ya sabemos dónde fue a parar a través de las temáticas que hemos presentado y que era vital que ese hecho sucediera para toda la salvación nuestra vital pero mirad como justo cuando nos dice esto nos dice le fue concedido abundantemente el Espíritu Santo a Jesús cuando él estaba en vida encarnado en la tierra Jesús que tenía de particular pues que el Espíritu Santo estaba abundantemente en él que quiere decir quien lo guiaba pues el Espíritu Santo quien le daba el conocimiento el Espíritu Santo pero vamos a seguir leyendo porque veréis que esto en un principio que parece una tontería va a ser clave para entender lo que hemos visto antes esos textos así será dado a cada seguidor de Cristo cuando todo el corazón le sea entregado para que more en él nuestro Señor mismo dio la orden sed llenos del Espíritu en Efesios 5.18 y esta orden también es una promesa de su cumplimiento fue del agrado del Padre que en Cristo habitara toda la plenitud y que en él estemos completos en los últimos temas que hemos estado presentando junto a Ángel estuvimos hablando precisamente de esta unidad entre Cristo y quien su iglesia su pueblo participando los dos de esa herida de la cual hay una sanación la herida de su costado la que nos da la vida y el paso esa puerta hacia el cielo pero mirad como dice una vez más estamos completos Cristo está también de qué modo con toda la plenitud plenitud de qué a qué plenitud se está refiriendo que tiene Cristo si os digo que es toda la plenitud de la divinidad algunos diréis va no puede ser bueno ya lo veréis que es el texto el que nos va a hablar y esto lo digo básicamente pensando en las personas que tienen problemas para captar la divinidad el tema de la divinidad tan importante luego nos sigue diciendo el representante de Cristo y cita un versículo y cuando él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio y es Juan 16 8 ¿de quién está hablando aquí? ¿de Jesús? no ¿del Padre? no ¿de quién habla? vamos a ver como el Consolador en mayúsculas ha de venir y os convencerá de pecado de justicia y de juicio cuidad de no resistir al Espíritu de Dios está dispuestos a discernir lo que él os revele someted vuestra voluntad los hábitos que por tanto tiempo habéis idolatrado y que os son peculiares para que podáis recibir los principios de la verdad ¿de quién está hablando aquí? del Espíritu pero para recibirlo y para comprender todo nos está diciendo algo muy importante nuestros hábitos que por tanto tiempo hemos idolatrado y que son peculiares fuera al margen desechados vamos a hacer a Dios a nuestra altura o nosotros hemos de llegar a la altura de Dios tantas veces molesta algo en nuestras vidas que lo más fácil es empezar a decir esto es mentira esto es falso esto y así una cosa tras otra todo por no ser sinceros y decir señor esto que tú me propones no me interesa porque yo quiero otros derroteros para mi vida pues estemos atentos esto es desechar el Espíritu es resistirlo Cristo nos ha proporcionado al costo de un sacrificio y sufrimiento infinitos todo lo que es esencial para el éxito en la lucha del cristiano el Espíritu Santo proporciona poder y capacita al hombre para vencer el gobierno de Satanás debe ser subyugado mediante el poder del Espíritu es el Espíritu el que convence de pecado y quien con el consentimiento del ser humano expele el pecado del corazón la mente entonces es puesta bajo una nueva ley la ley real de la libertad o sea que sin el Espíritu olvidémonos Satanás es el que va a gobernar y va a gobernar nuestras vidas no rechacemos el Espíritu Santo como tal porque es el consolador que tenía que venir pero mirad ahora que nos dice el Señor Jesús obra mediante el Espíritu Santo porque es su representante el Espíritu Santo es el representante de Jesús por tanto no es Jesús y tampoco es Dios Padre mediante él infunde vida espiritual al alma viva sus energías para el bien limpia de la contaminación moral y capacita para su reino vamos el todo y diréis ¿y qué tiene que ver todo esto? pues vamos a seguir viendo Jesús tiene abundantes bendiciones para derramar ricos dones para distribuir entre los hombres él es el consejero admirable infinito en sabiduría y fortaleza y si reconocemos el poder de su espíritu y nos sometemos para ser moldeados por él estaremos completos en él ¿qué pensamiento es este? en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él Colosenses 2 9 y 10 por tanto en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad cuesta entender esto pero así fue la divinidad entera estaban en él habitando corporalmente en él y además nosotros estamos completos en él por tanto Cristo participaba de Padre y Espíritu Santo plenamente pero nosotros ¿de qué debemos participar entonces? exactamente de lo mismo si queremos estar completos en él ahora entendréis por qué en algunos textos decía vosotros sois dioses no porque seamos un dios con el concepto tal cual tenemos de dios sino porque participamos estamos completos en él el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios el Espíritu conforma el alma renovada según el modelo Jesucristo no hay otra forma el Espíritu conforma el alma renovada según el modelo que es Jesucristo por tanto el Espíritu no es el mismo Jesucristo mediante su influencia la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor y el orgullo en humildad el alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter cuando se efectúan estos cambios los ángeles rompen encantos de alabanza y Dios y Cristo se gozan por las almas que son modeladas según la semejanza divina el Espíritu Santo es el que moldea y quien se pone en contentos Dios y Cristo mirad si los textos hablan y todo esto que tiene que ver pues estábamos hablando de Jesús como hombre que tenía en él pero sigamos viendo porque todo esto nos va a dar claves para entender muchas cosas nos dice la entrega al dominio del Espíritu y se cita otro texto Romanos 8 13 y 14 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios la voluntad del hombre es agresiva y constantemente se esfuerza por someter todas las cosas a sus designios si se alista al lado de Dios y del bien los frutos del Espíritu aparecerán en la vida y Dios ha señalado gloria honra y paz a cada persona que obra el bien cuando se permite que Satanás moldee la voluntad él la utiliza para cumplir sus fines estimula las propensiones al mal despierta las pasiones y las ambiciones impías él dice yo te daré todo este poder estos honores riquezas y placeres pecaminosos pero pone por condición la entrega de la integridad y el embotamiento de la conciencia así degrada las facultades humanas y las pone en cautividad para obrar el mal por tanto Satanás que hace con los seres humanos estimula las propensiones al mal ¿a Jesús le podía estimular las propensiones al mal? no porque él no tenía tendencia al mal él vino como el primer Adán y Adán en un principio no tenía esas propensiones al mal precisamente esta mañana mi hermano Josep ha presentado un tema muy interesante en el cual se denotaba cuánto tiempo estuvo Adán sin pecar desde que fue creado y diréis ¿y todo esto qué tiene que ver con si hay fecha o no para la venida de Cristo? pues ya lo iréis viendo porque tanto en Biblia como en Ellen White se muestra que Adán vivió 33 años y medio sin pecar curiosamente mira qué casualidad lo mismo que vivió Jesús desde su nacimiento en Belén hasta su muerte en la cruz 33 años debían transcurrir del límite también puesto sobre Jesús para ver si caía en lo mismo durante ese periodo de tiempo tal como cayó Adán partieron de la misma base sin tendencia al mal no como el resto de los humanos que hemos pasado por esta tierra esta es una gran diferencia entre Jesús y nosotros pero que no por eso nos exime de no pecar muy al contrario pero todo eso es para algo y también lo veremos en su momento pues ya nos damos cuenta que realmente hay una propensión al mal pero Jesús no la tenía y nosotros sí pero conociendo que Jesús tenía estas particularidades evidentemente él fue engendrado del Espíritu Santo nosotros no nosotros hemos tenido un padre mi padre se llamaba Domingo San Vicenç el tuyo no lo sé pero todos hemos tenido un padre carnal Jesús no salvando esa diferencia por eso es una semejanza pero no una igualdad total hemos de tener presente que a pesar de todo Jesús vino como humano y como humano dejó aparcada su divinidad y a partir de allí él habló como qué como humano y en ciertos momentos hacía referencia a qué a su divinidad anterior a la reencarnación pero a través de qué sabía él todo esto por qué podía hablar también de todo ello si vino como humano humano alguien lo orientó y lo hemos visto abundantemente el Espíritu Santo le fue concedido el Espíritu Santo es el que le daba el conocimiento pero qué más Cristo en su encarnación dependía absolutamente del Espíritu Santo aparcó su divinidad Cristo después en el cielo ya en naturaleza divina conservando su humanidad actúa a través del Espíritu Santo su representante esta es la gran diferencia cuando vino como humano dependía absolutamente del Espíritu Santo para su conocimiento para todo después ya en el cielo él envía al Espíritu Santo para que se quede con todos nosotros en este mundo y en fin eso evidentemente tiene un gran peso para todos nosotros con lo cual él ya vuelve a ser el que cuando está en el cielo Dios dicho esto es diréis qué tontería si esto ya lo sabe todo el mundo algunos no creen otras cosas era necesario ponerlo en base para poder captar el significado de los textos anteriores por tanto cuando pronunció las palabras de Mateo 24 36 registradas allí pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino sólo mi padre eran desde su visión humana limitada lo que él sabía se lo transmitía al Espíritu Santo y qué más y el conocimiento de la Torah cómo aprendió él la palabra Elena Guay es muy clara la Virgen María su madre fue la que le instruyó en el conocimiento de la palabra por eso a los 12 años podía estar discutiendo en el templo con gente de un gran conocimiento bíblico de su época esto es una base para poder empezar a entender ya todo lo que vendrá a partir de ahora vamos a ver citas de Lenguay donde se anuncia el día el día y la hora Ellen White dice esto vamos a ver qué aparece en primeros escritos porque nos iremos llevando después algunas sorpresas más ya veis está en el capítulo mi primera visión pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto cuando Dios señaló el tiempo derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí los 144.000 estaban todos sellados bien aquí podríamos hablar de los 144.000 ¿verdad? enseguida parece que la vista ya se nos vaya directamente hacia este número su significado etcétera etcétera bien Elena White es muy clara 144.000 santos vivientes ni uno más ni uno menos y no son santos muertos son santos vivientes gente viva esperando el regreso de Cristo sobre los cuales se derrama el Espíritu Santo y se iluminan literalmente además pero ¿os habéis dado cuenta que en ese contexto ya de persecución final es cuando se oye la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anuncia el que nos anuncia el día y la hora de la venida de Jesús por tanto si hasta entonces no aparece la voz de Dios anunciando el día y la hora de la venida de Jesús ¿vamos a encontrarla nosotros en la Biblia? ¿vamos a encontrarlo en algún texto por escondido que parezca que pueda ser? no podéis buscar tanto como queráis pero quien diga el día y la hora de la venida de Jesús está cometiendo un error gravísimo bien dicho esto algunos estarán muy contentos otros en principio no tanto vamos a ver más cosas porque hay un dato muy interesante resulta que esa página 15 esta que veis aquí de primeros escritos llevaba una nota que está al final del libro ya veis en qué página la 297 donde se nos dice algo muy pero que muy interesante no tengo la menor noción del tiempo mencionado por la voz de Dios oí proclamar la hora pero después que salí de la visión no tuve el menor recuerdo de esa hora pasaron delante de mí escenas de interés tan emocionante y solemne que ningún lenguaje resulta adecuado para describirlas todo eso para mí era una viviente realidad esto lo escribió en 1888 y curiosamente fue la época en que también salió un libro a la luz si no recuerdo mal el conflicto de los siglos la gran controversia el gran conflicto era interesante que ella aclarara esto porque automáticamente la gente que le iba a preguntar anda si has oído el día la hora dinoslo ¿no? pues no lo recordó sabía que lo había dicho pero sale de la visión y ya no se acuerda bueno pues para nosotros puede ser un fastidio pero es muy clara muy simple no lo recuerda pero sabiendo esto vamos a ver otra cita bueno aquí la tenéis más ampliada por si no lo habíais visto bien y volvemos a primeros escritos pero ahora en la página 34 en el tiempo de angustia huimos todos de las ciudades y pueblos pero los malvados nos perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos pero al levantar la espada para matarnos se quebraba esta y caía tan inútil como una brizna de paja está hablando de un momento impresionantemente terrible la persecución sobre el pueblo de Dios final entrando casa por casa de los santos para ir a asesinarlos pero no pueden entonces clamamos día y noche por la liberación y el clamor llegó a Dios y mirad que descripción es de ahora salió el sol y la luna se paró esta frase que os acabo de leer va a ser una frase clave para entender el tema yo diría justo prácticamente al final de él salió el sol y la luna se paró pero ahora no os lo voy a explicar todo en su momento cesaron de fluir las corrientes de aguas aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras pero había un espacio de gloria fija del que cual estruendo de muchas aguas salía la voz de Dios que estremecía cielos y tierra y que ya vimos en los temas de puertas dimensionales desde Orión el firmamento se abría y cerraba en onda con moción las montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor el mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra y mirad ahora y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra interesante que utilice rodar ya hemos visto la connotación de esa palabra y como precisamente tiene una relación total con esa puerta que nos lleva Cristo hasta el cielo pero ya veis se pronuncia por parte de Dios el día y la hora de la venida de Jesús pero mirad que sigue diciendo el Israel de Dios permanecía con los ojos en alto escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente el espectáculo el espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase los santos exclamaban gloria aleluya sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí como nos decía antes en la página 15 a causa de esta gloria los impíos no podían mirarlos y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen bien podría hablar ahora de el porqué de tanta importancia del sábado precisamente en esos momentos bueno es la causa de la persecución contra el pueblo de Dios la marca de la bestia la imposición del domingo como día de reposo para todo el mundo que finalmente va a decir y estos que guardan el sábado aquí aspiran pues hay que eliminarlos porque todas las desgracias es por culpa de ellos y Satanás va a hostigar precisamente cuando venga haciéndose pasar por Jesús para que ese momento se produzca eliminar totalmente al pueblo de Dios y recordemos el sábado tiene una consonancia con el pacto y a su vez con la llaga de Cristo en la cruz el brote de su sangre es nuestro pasaporte al cielo pero bien vamos al tema el día y la hora de la venida de Jesús lo pronuncia Dios dicho esto creo que ya es más que suficiente entre las palabras de Jesús y las palabras que escribe el espíritu de profecía para decir pues no hay que buscar día y hora ¿estáis de acuerdo conmigo? quien diga que no está contradiciendo el texto bíblico vamos a ver ahora después del chasco de 1844 se siguieron poniendo fechas al retorno de Cristo vamos a hacer un poco de historia muy rápida os lo explico en cuatro frases los movimientos que hubieron en 1840 aproximadamente en Estados Unidos sobre que había una fecha para el retorno de Cristo que era el 22 de octubre primero se dijo de 1843 después se dijo 1844 por el cálculo año cero etcétera hizo de que claro esa gente ese movimiento que se llamó adventista estuviese esperando ese momento decisivo para la venida de Jesús pero claro no llegó Jesús y que hubo un gran chasco pero ellos se habían basado en una profecía llamada de los 2300 días en equivalencia día por año profético por tanto 2300 años y esa profecía terminaba precisamente en el 22 de octubre de 1844 que coincidía en el día del Yom Kippur el día precisamente de expiación que los judíos habían tenido como algo tan sagrado durante tantos años que allí sucedía algo bien todo eso ya lo lo sabéis los que ya seguís las temáticas y los que no pues que lo busquen pero hubo gente que no se resignó en decir algo falla aquí y por tanto vamos a mirar esta profecía de los 2300 años si la ponemos finalmente en otra fecha para que Jesús vuelva y allí hubo una división porque hubo gente que se iba levantando poniendo fechas de nuevo al final de esa profecía que evidentemente la profecía se cumplía en 1844 lo que no se cumplía era el hecho de esa profecía no era que Jesús iba a volver sino que Jesús pasaba en el cielo en el tabernáculo en el templo del cielo del lugar santo al lugar santísimo para empezar el juicio sobre el pueblo de Dios y cuando termina el juicio entonces es cuando viene pero hubo gente que no no yo seguiré poniendo fechas porque seguro que Jesús viene en otra fecha distinta pero aplicándolo a esa profecía mirad lo que os estoy diciendo aplicándolo a esa profecía estoy diciendo una tontería bien pues lo iremos viendo ahora vamos a ver citas de Ellen White sobre poner fechas a la segunda venida de Jesús y ahora es cuando después de leer lo que vamos a leer muchos se van a quedar con una satisfacción tremenda y otros una vez más parecerán chasqueados os advierto que lo que vamos a leer está en primeros escritos para empezar y es esto de aquí luego iremos viendo aún más textos más citas mirad en esta página 22 en español de primeros escritos nos habla de una situación os voy a poner en contexto con lo que os he explicado ahora porque ya sabéis que los contextos donde se dan las palabras pueden ser muy importantes ella escribe en aquel tiempo había fanatismo en el estado de Maine algunos evitaban todo trabajo y despedían de la fraternidad a cuantos no querían aceptar sus opiniones al respecto así como algunas otras cosas que ellos consideraban deberes religiosos bueno los fanatismos que a veces conllevan tantas cosas bárbaras Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarase pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de amoldarme al mundo por otro lado los adventistas nominales me acusaron falsamente de fanatismo y algunos con impiedad me llamaban dirigente del fanatismo que en realidad yo estaba procurando corregir vaya acusaciones muy fuertes adventistas nominales me le soltaban esto pero mirad ahora que dice diferentes fechas fueron fijadas en repetidas ocasiones para la venida del señor y se insistió en que los hermanos las aceptasen pero el señor me mostró que todas pasarían porque el tiempo de angustia debía transcurrir antes de la venida de Cristo y que cada vez que se fijara una fecha y esta transcurriera ello no podría sino debilitar la fe del pueblo de Dios por enseñar esto se me acusó de acompañar al siervo malo que decía en su corazón mi señor tarda en venir pues mirad si ella en esta en esta situación lo debió pasar fatal pero para aclarar las cosas dijo lo que tenía que decir no se calló os repito esta gente estaba poniendo terminación a la profecía de los 2300 días a la misma en años posteriores a 1844 en los cuales ellos creían que Jesús iba a volver pero Elena Weyles decía esto no puede suceder porque antes tiene que venir el tiempo de angustia hay que pasar por allí ya sabéis que ahora hay muchas religiones evangélicas que se han adherido al rapto al rapto secreto que la iglesia no va a pasar por ningún problemón que van a ser abducidos llevados fuera de aquí al cielo salvos y el mundo lo va a pasar fatal mientras ellos ya están por allí polulando esto es una enseñanza totalmente falsa que los jesuitas se encargaron de infiltrar al mundo protestante y con un éxito realmente tremendo pero totalmente fuera de lugar de la biblia esto jamás lo habían creído los protestantes jamás hasta que pasó lo que pasó pero es cierto que muchas personas siguen esto y no lo saben no saben en el origen de esta enseñanza buscadla por favor porque os vais a llevar una sorpresa de que os han estado mintiendo pero ella decía va a venir el tiempo de angustia antes de la venida de cristo por tanto no pongáis fechas porque antes vendrá eso pero bien ellos de que la tildaron de fanática y ahora vamos a leer en mensajes selectos tomo 1 todo este capítulo el 23 mirad ya con qué titular lo recibimos cuidaos de fijar fechas no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones este es el titular de este capítulo con el cual muchos ya pueden decir pues apaga y vámonos para qué hablar más vamos a ver qué pone aquí pues nada leamos después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del padre la cual les dijo oísteis de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad hechos 1 del 3 al 7 que le dijo a los discípulos no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones a ellos o a ningún ser humano en toda la historia esto se extrapola a todos se extiende a todos los discípulos estaban ansiosos de saber el tiempo exacto de la revelación del reino de Dios pero Jesús les dijo que no podían saber los tiempos ni las sazones pues el padre no los ha revelado comprender cuando debía restaurarse el reino de Dios no era lo más importante que ellos debían saber ellos debían saber habían de ser hallados siguiendo al maestro orando esperando velando y trabajando habían de ser representantes ante el mundo del carácter de Cristo mirad que esto dice que está extraído de un sermón predicado en Lansing Michigan el 5 de septiembre de 1891 recordad el año 1891 porque os digo recordad el año porque luego iremos recordando unos cuantos años que van a ir saliendo aquí para aclarar algo algo sumamente importante de momento lo que primero ya nos damos cuenta con esto es que ellos no podían conocer ese momento ¿por qué? porque tenían una función por hacer muy clara ahora imaginaos que a los discípulos les dice mirad hasta de aquí 2000 años esto no se acaba ¿qué hubiesen hecho ellos? ¿cómo hubiesen reaccionado? ¿no se hubiesen hundido quizás? ellos mirad en los textos del Nuevo Testamento como cuando escriben es como si ya estuviesen a punto de que todo aconteciese vivían con esa esperanza esa esperanza es la que los motivó a todo esto con el fuego que tenían dentro del Espíritu Santo para proclamar lo que habían vivido con Cristo pero bien no les tocaba ¿verdad? no les tocaba lo que era esencial para una experiencia cristiana de éxito en los días de los discípulos es esencial en nuestros días mira que nos dice aquí ahora nos pone hasta nuestros días 1891 os lo recalco 1891 y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y después de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos ¿qué habían de hacer? y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra Hechos 1 7 y 8 aprovechar las oportunidades presentes dice esta es la obra en que también nosotros hemos de ocuparnos en vez de vivir a la expectativa de alguna oportunidad especial de excitación hemos de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes haciendo lo que debe hacerse a fin de que sean salvas las almas en vez de consumir las facultades de nuestra mente en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad y ha retenido de los hombres hemos de entregarnos al control del Espíritu Santo a la ejecución de los deberes actuales a dar el pan de vida sin mezcla de opiniones humanas a las almas que están pereciendo por la verdad los deberes actuales 1890 ¿y qué? uno ¿no? pues sí Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel al mundo siempre ha sido así pues nuestro salvador con frecuencia tenía que hablar reprochando a los que se entregaban a especulaciones y estaban siempre haciendo preguntas en cuanto a cosas que el Señor no había revelado Jesús había venido a la tierra para impartir importantes verdades a los hombres y deseaba impresionar su mente con la necesidad de recibir y obedecer sus preceptos e instrucciones y de efectuar sus deberes actuales y sus pláticas eran de tal naturaleza que impartían conocimiento para su uso inmediato y diario por tanto ¿cuál es el primer objetivo que debemos tener? la predicación del evangelio vivir el evangelio darlo a los demás de todos los modos posibles mientras nosotros nos vamos preparando también por supuesto dijo Jesús esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Juan 17 3 todo lo que fue hecho y dicho tenía este único propósito en vista asegurar firmemente la verdad en la mente de ellos para que pudieran conseguir vida eterna ese era el objetivo que consiguiesen la vida eterna Jesús no vino para asombrar a los hombres con grandes anuncios de algún tiempo especial cuando ocurriría algún gran acontecimiento sino que vino para instruir y salvar a los perdidos no vino para despertar curiosidad y complacerla pues sabía que eso sólo aumentaría el apetito por lo curioso y lo maravilloso su propósito era impartir conocimiento por el cual los hombres pudieran aumentar su vigor espiritual y avanzar en el camino de la obediencia y de la verdadera santidad dio sólo las instrucciones que podían ser apropiadas para las necesidades de la vida diaria tan sólo aquellas verdades que podían ser dadas a otros para el mismo destino no hizo nuevas revelaciones a los hombres sino que les hizo entender verdades que habían estado oscurecidas por mucho tiempo o que habían sido puestas fuera de su lugar por las falsas enseñanzas de los sacerdotes y maestros Jesús colocó de nuevo las gemas de verdad divina en su marco adecuado en el orden en que habían sido dadas a patriarcas y profetas y después de haberles dado esa preciosa instrucción prometió darles el Espíritu Santo para que así recordaran todas las cosas que les habían sido dichas estamos continuamente en peligro de ponernos por encima de la sencillez del evangelio hay un intenso deseo en muchos de impresionar al mundo con algo original que eleve a la gente a un estado de éxtasis espiritual y que cambie el estado actual de cosas ciertamente hay gran necesidad de un cambio en el estado actual de cosas pues no se comprende como se debiera el carácter sagrado de la verdad presente pero el cambio que necesitamos es un cambio de corazón y sólo se puede obtener buscando a Dios individualmente buscando su bendición pidiéndole su poder orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres este es el cambio que necesitamos hoy y para lograrlo debiéramos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor debiéramos preguntar con verdadera sinceridad ¿qué debo hacer para ser salvo? debiéramos saber exactamente qué pasos estamos dando hacia el cielo mensaje clarísimo primero toca prepararte bien no se trata de sensacionalismos da el evangelio tal cual es 1891 amonestación en contra de fijar fechas Cristo dio a sus discípulos verdades cuya anchura profundidad y valor poco apreciaron y tampoco comprendieron y el mismo estado de cosas existe hoy en el pueblo de Dios también hemos fallado en comprender la grandeza o percibir la belleza de la verdad que Dios nos ha confiado hoy si avanzáramos en conocimiento espiritual veríamos que la verdad se desarrolla y expande en ciertos aspectos en que poco hemos soñado pero nunca se desarrollará en algún aspecto que nos induzca a imaginar que podemos conocer los tiempos y las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo no hemos de saber el tiempo definido ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo dicho esto ¿terminó aquí? muchos terminan su lectura aquí y para muchos esto es más que suficiente no hemos de saber el derramamiento del Espíritu Santo cuando será no hemos de saber venida de Cristo por tanto está claro del día a la hora nadie sabe solo el Padre apaga y vámonos ya está si yo me quedara aquí muchos estarían muy contentos pero no me puedo quedar aquí voy a seguir leyendo esto voy a seguir leyendo otras cosas y después nos vamos a llevar una sorpresa antes de venir a esta reunión estuve buscando mis escritos para ver lo que debiera llevar a Australia y encontré un sobre en el cual estaba escrito testimonio dado acerca de fijar fechas 21 de junio de 1851 presérvalo cuidadosamente esto ponía este sobre escrito lo abrí y esto es lo que encontré dice copia de una visión que dio el señor a la hermana White el 21 de junio de 1851 en Camden Nueva York el señor me mostró que el mensaje debe avanzar y que no debe depender del tiempo pues este no será nunca más una prueba interesante esto lo mencionamos también en el tema del tercer Elías no debemos avanzar por cuestiones de saber tiempos debemos avanzar por otras cosas vi que algunos estaban siendo objeto de una falsa excitación provocada por predicar fechas que el mensaje del tercer ángel puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia clarísimo sobre todo hay un mensaje el de los tres ángeles y después el cuarto que se añade por supuesto ese es el mensaje que hay que dar ese mensaje no le hacen falta fechas para nada no hemos predicado ese mensaje durante unos años y hemos visto resultados increíbles de personas convirtiéndose personas que no creían absolutamente en nada o que eran totalmente contrarias al evangelio pero incluso en lados satánicos y ahora son seguidores de Dios son su pueblo desde luego no hace falta fechas para eso el mensaje es clarísimo por sí solo cualquiera puede ver pero vamos aún a leer más vi que algunos estaban haciendo que todo se encaminar a este próximo otoño interesante esto es hacían sus cálculos y disponían de sus propiedades tomando ese tiempo como punto de referencia vi que eso estaba equivocado por esta razón en vez de ir cada día a Dios y desear fervientemente conocer sus deberes actuales miraban hacia adelante y hacían sus cálculos como si supieran que la obra iba a terminar este otoño sin preguntar diariamente a Dios cuál es su deber era un problema en ese otoño ya esperaban el acabose en vez de estar haciendo lo que ella decía copiado en Milton el 29 de junio de 1851 este fue el documento que encontré el lunes pasado al buscar entre mis escritos y aquí está otro que fue escrito en cuanto a un hombre que fijaba fechas en 1884 y propagaba sus argumentos para probar sus teorías el informe de lo que hacía me fue presentado en el congreso de Jackson Michigan y dije a los hermanos que no debían prestar atención a la teoría de ese hombre pues no sucedería el acontecimiento que él predecía Dios ha puesto en su propia potestad los tiempos y las sazones y por qué no nos ha dado Dios ese conocimiento porque si lo hiciera no lo usaríamos debidamente ese conocimiento provocaría entre los hermanos un resultado que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo que pueda resistir en el gran día venidero no hemos de vivir dependiendo de la excitación originada por fechas especiales no hemos de enfrascarnos en especulaciones en cuanto a los tiempos y las sazones que no ha revelado Dios Jesús ha dicho a sus discípulos que velen pero no fijándose en una fecha definida os habéis dado cuenta de todo lo que está diciendo para analizar prácticamente frase por frase una fecha haría retardar la obra grandísima que se tenía que hacer de preparar a un pueblo para Dios para ese día venidero bueno ¿por qué? ¿en qué años estaba escribiendo ella esto? 1800 y pico ¿verdad? no era un 1900 si esa gente hubiese sabido que Cristo no vendría en sus días aún ni en los días un poco después tampoco ¿qué hubiese pasado? sus seguidores han de estar en la posición de los que están atentos a las órdenes de su capitán han de velar esperar orar y trabajar a medida que se acercan al tiempo de la venida del Señor pero nadie podrá predecir precisamente ¿cuándo será ese tiempo? pues no sabéis el día ni la hora nadie lo podría precisar día y hora no podréis decir que Cristo vendrá dentro de uno dos o cinco años tampoco debéis posponer su venida diciendo que quizá no se produzca ni en diez ni en veinte años estas frases han sido muy pronunciadas por muchas personas para sostener un punto que se cree que es totalmente vital pues dicho esto me gustaría que lo fueseis conservando en vuestras mentes porque aún vamos a seguir viendo más tengamos las lámparas despabiladas y ardiendo el deber del pueblo de Dios es tener sus lámparas despabiladas y ardiendo ser como los hombres que esperan que el novio vuelva de la boda el novio en mayúsculas no tenéis un momento que perder descuidando la gran salvación que os ha sido provista está llegando a su fin el tiempo de gracia de las almas está siendo sellado el destino de los hombres día tras día y aún de esta congregación no sabemos cuán pronto cerrarán los ojos muchos en la muerte y serán preparados para la tumba estaba hablando a gente de su momento que estaba allí ahora debiéramos considerar que nuestra vida transcurre rápidamente que no estamos seguros ni un momento a menos que nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios que venía a decir con todo esto tú no sabes cuándo te vas a morir tú no sabes lo que vas a durar por tanto prepárate no es nuestro deber estar aguardando algún tiempo especial en el futuro cuando se haga alguna obra especial en nuestro favor sino avanzar en nuestra obra de amonestar al mundo pues hemos de ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra ese es nuestro deber nos rodean por doquier a los jóvenes los impenitentes los inconversos y qué estamos haciendo por ellos padres en el ardor de vuestro primer amor estáis procurando la conversión de vuestros hijos o estáis enfrascados en las cosas de esta vida hasta el punto de que no hacéis esfuerzos fervientes para ser colaboradores con Dios apreciáis la obra y misión del Espíritu Santo comprendéis que el Espíritu Santo es el instrumento por el cual hemos de llegar a las almas de los que nos rodean cuando termine esta reunión os iréis de aquí y os olvidaréis de las fervientes exhortaciones que se os han hecho será dejado sin atender el mensaje de amonestación y se escurrirá de vuestro corazón la verdad que habéis oído como agua que se escurre de una vasija rota dice el apóstol por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad Hebreos 2 del 1 al 4 y vamos a seguir leyendo un poco más aún el mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón y no debéis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de vuestra parte ¿cuánta gente está esperando esto en la iglesia? si va a haber un reavivamiento uy que bien entonces ya cuando llegue uff va a llegar y que si no te has preparado tú te quedas en reavivamiento no hay vuelta de hoja aquí hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra aptos para su servicio porque hay otros vasos que no son de honra ni aptos para su servicio hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados de lío vaciados de la envidia los celos las malas conjeturas las contiendas de todo lo que deshonre a Dios hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial listo para los chaparrones de la lluvia tardía pues vendrá la lluvia tardía y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor idóneos para el bautismo del Espíritu Santo esto está escrito en The Review and Herald 22 de marzo de 1892 os he dicho quedaos con las fechas con los años de estos escritos porque esto va a ser muy pero que muy importante sigue diciéndonos aquí el tiempo no ha sido revelado Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso nuestro deber es velar trabajar y esperar trabajar cada momento por las almas que están prontas para perecer hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas de Jesús trabajando de acuerdo con sus planes dispensando sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de Dios Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo cuidado con eso ya lo vemos pueden haber gente que empiecen a decir cosas de su propia creación que en verdad ¿quién es el que lo está moviendo? Satanás y todo eso no va a servir para preparar un pueblo todo lo contrario me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia y contesto que solo tengo este mensaje que dar que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día pues viene la noche cuando nadie puede obrar ahora precisamente ahora es el tiempo cuando debemos estar velando trabajando y esperando la palabra del señor revela que el fin de todas las cosas está cerca y su testimonio es clarísimo en esto es necesario que cada persona tenga la verdad arraigada en el corazón de modo que controle la vida y santifique el carácter el espíritu del señor está obrando para llevar la verdad de la palabra inspirada y grabarla en el alma de modo que los profesos seguidores de cristo tengan un gozo santo y sagrado que puedan impartir a otros ahora es el tiempo oportuno para que trabajemos nosotros precisamente ahora mientras dura el día pero nadie ha recibido la orden de escudriñar las escrituras a fin de asegurar si es posible cuando terminará el tiempo de gracia dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos revio evangelio el 9 de octubre de 1894 mirad que habla del tiempo de gracia yo he conocido personas y bueno eran puntales dentro de sus iglesias gente que ahora alguno de ellos ya es fallecido incluso por edad por muy mayor en los cuales siempre se daba una característica y eran ir haciendo planos para poner fechas al fin del tiempo de gracia y por tanto después lo otro ya iba viniendo todo curiosamente todos esos planos ahora no son nada porque esas fechas fueron pasando y los chascos fueron siguiendo pero ha sido una cuestión de que de no leer de no ser sinceros se han equivocado porque no han tenido más luz yo no voy a juzgarlos no lo sé pero desde luego no era lo correcto al menos esto parece que se desprende de estos escritos ¿verdad? pues iremos viendo más cosas velad y orad y atención aquí no tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará la efusión del Espíritu Santo cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra de este mundo está hablando del cuarto ángel ¿sabéis? hay aún creyentes que ignoran de que hay tres ángeles con mensajes y después se añade otro el cuarto el que aparece en Apocalipsis 18 que refuerza a los de Apocalipsis 14 mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial con nuestras lámparas despabiladas y encendidas Cristo nos ha dicho que velemos porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis velad y orad es la consigna que nos es dada por nuestro Redentor día tras día hemos de buscar la inspiración del Espíritu de Dios para que él pueda efectuar la obra que le incumbe en el alma y el carácter oh cuánto tiempo ha sido malgastado prestando atención a cosas baladíes o sea sin importancia absurdas arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados cuando vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor Revue Juanjera 29 de marzo de 1892 bien pues ahora hay otra lectura más aparece en mensajes selectos tomo 2 pero no os lo voy a leer ahora os lo voy a leer mañana si Dios quiere donde vamos a seguir viendo estas citas que son tan impresionantes que dejan parece ser tan a las claras que cualquiera que diga que hay una fecha está sentenciado no va bien no hay día no hay hora solo el padre lo sabe y hemos visto que el padre es el que va a pronunciar con su mismísima voz esas palabras anunciándolo y en que momento muy poco bueno prácticamente casi al mismo final de la historia de esta humanidad justo antes del regreso de Cristo pero quizás algunos hoy se irán a dormir con una sensación extraña como puede ser que ahora Víctor esté diciendo esto con todos los temas que ha presentado antes que le ha pasado se ha vuelto loco es un vendido que le pasa a Víctor bien pues veréis que le pasa a Víctor porque Víctor no por ser el más listo de la clase ni mucho menos va a mostrar escritos aún del espíritu de profecía y textos bíblicos que nos van a dejar perplejos a muchos y no os quedéis sólo con lo que he presentado ahora sigo diciendo todo lo anterior presentado Puertas Dimensionales el tercer el tercer elías allí se ha mostrado una de datos impresionantes impresionantes a tal punto que además son totalmente incontestables totalmente incontestables no se pueden contradecir porque sería ir contra la palabra de Dios no la mía la palabra de Dios pero hoy cuando algunos de vosotros sé que siguiendo las temáticas diréis entonces estoy confundido ya no sé qué pensar pues os voy a decir una cosa poneos a orar poneos a orar y a buscar la verdad y y seréis quizás a dormir pensando cómo puede ser pero buscad por vosotros mismos ahora quizás estaréis confundidos no he terminado el tema este tema nos va a deparar muchas sorpresas porque a veces sabéis las películas empiezan de un modo ¿verdad? y sobre todo cuando es la típica película del asesinato en un hogar donde hay mucha gente y ya sabéis termina siendo el mayordomo ¿no? y de repente ¡uy! sorpresa pues quizás no es el mayordomo bien pues veremos esas sorpresas no prejuzguéis aún nada con lo que he presentado sencillamente quedaos con todos los datos que os he mostrado aquí y especialmente con esas fechas de las cuales os he hecho mención porque veréis que al final os vais a llevar una grata sorpresa y después dormiréis mucho mejor seguro pero bien me gustaría terminar con una oración padre te quiero pedir que el Espíritu Santo nos guíe que el Espíritu Santo nos dirija absolutamente en todo en el conocimiento de tu palabra en buscar tu verdad y sobre todo en vivirla porque ¿de qué nos sirven las fechas si no vivimos conforme a tu voluntad de qué nos sirve alertar a la gente si nosotros mismos erramos en nuestras vidas ayúdanos a santificarnos señor nuestra tendencia al mal después de tantos años de pecado de casi seis mil años de pecado son casi insoportables para nuestras naturalezas por eso debemos agarrarnos aún con más fuerza a ti señor ayúdanos a hacerlo ayúdanos a no echarnos atrás y a resistir hasta el final y si es tu voluntad a poder ser de los ciento cuarenta y cuatro mil sellados si es tu voluntad pero si no si nos llamas antes al descanso en cualquier situación que estemos preparados para poder levantarnos en la segunda venida señor y poder estar contigo para siempre en el cielo y después otra vez aquí en la tierra con los redimidos de todas las épocas pero padre te queremos seguir pidiendo que nos ayudes a entender este tema que tanto daño ha hecho tantas veces durante tantos años al pueblo atentista y a tantos otros y a tantos otros cristianos pero que también ha llegado a perjudicar a muchas personas que les ha servido de excusa para rechazar el mensaje por eso te queremos pedir señor que sobre todo nos ayudes a predicar el mensaje de los tres ángeles y del cuarto el que se añade con toda la fuerza y el poder para avisar a este mundo de este gran engaño satánico que pronto va a culminar muy pronto y que no somos a veces conscientes ayúdanos a preparar un pueblo para tu venida y que sobre todo permanezcamos firmes hasta el fin que el espíritu santo nos dé todo el conocimiento que necesitamos señor y ayúdanos a tener tu fuerza tu palabra de vida para transmitirla con todo el poder necesario para que muchas más personas vengan a ti perdona nuestros pecados señor y gracias porque cristo lo derramó todo absolutamente se derramó todo por nosotros en esa muerte en la cruz y en esa llaga en su costado bendícenos señor que todo te lo pedimos en el nombre de jesús amén pues mañana va a haber más si dios quiere empezaremos la temática alrededor quizás de las seis de la tarde siete como mucho y creo que aún vais a quedar más diría yo impregnados de un conocimiento de unos escritos que a veces no analizamos que son tan necesarios que conozcamos y que nos van a servir para después de ver estas temáticas que recordad no termina ni hoy ni mañana para que una vez con ese conocimiento podamos ir ahí afuera adventistas y no adventistas y darles un mensaje y darles un mensaje en concreto para el cual hemos sido llamados todos todos nosotros y muchos más se añadan pues nada buenas noches a los que estáis aquí en mis latitudes y a los otros pues que terminéis de pasar un feliz sábado hasta pronto si Dios quiere un feliz sábado un feliz sábado un feliz sábado un feliz sábado y a los otros